Pues ya es oficial, España ha registrado su mayor caída del PIB no desde Adolfo Suárez en 1977, ni de Zapatero en 2008, no, su mayor caída en tiempo de paz. De esta forma, Pedro Sánchez ya ha sido inscrito en los libros de historia como el peor presidente del gobierno de la historia de España, siendo rebasado totalmente por los gobiernos de Franco, aunque eso no era noticia, porque todos los gobiernos desde 1978 han sido rebasados en el PIB, en el PIB, por los gobiernos de Franco desde 1940 a 1975. Esta es la verdad. Vean el gráfico. En este gráfico vemos como en la década de los 40, la economía española tuvo crecimiento, solo interrumpido con motivo de la Segunda Guerra Mundial, un año catastrófico para el planeta. Luego, en el gráfico, vemos como el PIB tuvo crecimiento y descenso, pero nunca llegó a las consecuencias de este momento. En la década de los 60, llegó a crecer hasta un 12%, hito no alcanzado por ningún gobierno español desde entonces. Con Pedro Sánchez, España dilapida gran parte de la riqueza nacional, y todo apunta a que vienen tiempos muy complicados para nuestra patria. Algunos todavía se ofenderán al ser comparados con gobiernos de lo que llaman la dictadura, pero es lo que hay. Con Franco, España crecía, y una de las grandes preocupaciones del gobierno ha sido desenterrar al que fuera jefe del Estado español, y de perseguir a todo aquel que intente contar algo positivo de su mandato. Es decir, ruina económica, ruina moral y totalitarismo comunista. Patria y política de España no cejará en su empeño de contar a los españoles la verdad y de anunciar todo aquello que lleve a nuestra patria a una mayor justicia social, bienestar y que defienda nuestra cultura y nuestra historia. Patria y política de España no cejará en su empeño.